Señoras y señores, muy buenas tardes, buenas noches, espero que se encuentren bien. Tengo que contarte la información ahora. Te lo decía en el directo, te lo conversaba en el directo, te lo contaba en el directo en ese instante cuando todo el mundo creía que Sebastián Bataglia podría llegar a Alianza Lima. Todo el mundo lo tenía, pero a mí me comentaron justo, justo minutos antes de poder hablar y entrar a conversar netamente de este tema. Me habían dicho, Diego, calma, porque lo de Bataglia no va, parece, no va. Y la otra opción era claramente Mariano Soso. Mariano Soso, yo converso con alguien de su comando técnico y me dicen claramente, seguimos en Recife esperando la rescisión. No mucho, me dijo que no había mucho contacto, etcétera, etcétera, porque todavía no habían firmado ninguna rescisión. Y claro, uno ya lo daba por el hecho de Bataglia, pero cuando pasa este tema, uno dice, ¿qué más puede pasar? ¿Qué más puede suceder? ¿Quién puede llegar? No nos podríamos lanzar a la piscina, porque esa era la información. Horas antes esa era la información, pero no. No, mi rey, antes de darte la información que te voy a dar, primero suscríbete al canal, por favor, deja tu like, mi rey, y vamos calido. El nuevo director técnico de Alianza Lima es un técnico que ha dirigido en Chile, en Argentina, en Brasil, en Ecuador y en Perú, cinco países. Dirigió en el O'Higgins de Chile, en San Lorenzo, en Defensa y Justicia, dirigió en el Emelec, dirigió en el Sport Recife, el Sporting Cristal y en Melgar de Arequipa. Conoce el medio peruano y estamos hablando nada más y nada menos que de Mariano Soso. El argentino Mariano Soso es el nuevo entrenador, nuevo director técnico de Alianza Lima. El argentino ha firmado hoy la rescisión de contrato con el Sport Recife y se espera que llegue a Perú en los próximos días. La gestión la llevó adelante Bruno Marioni. Marioni, trato hecho. Mariano Soso es el nuevo director técnico de Alianza Lima. Mariano Soso. ¿Cuántos partidos dirigió Mariano Soso en Brasil? En Brasil B, que estuvo en el Sport Recife. ¿Cuántos? Bueno, Mariano Soso en total ha dirigido 41 partidos. No le iba mal al Sport Recife en general. Perdóname. No le iba mal al equipo de Mariano Soso. Es más, tenía un promedio de puntaje de 2%. O sea, no le iba mal a Soso. Inclusive, en las redes sociales del club, mira, en las redes sociales del club, del Sport Recife, la gente del Sport Recife lo quiere un montón, muchísimo lo quieren. Acá tienes el promedio, el promedio ponderado de puntos, están acá, 2%, es un huevo, 2 puntos. En Melgar, 1.78, en Elojín, 1.38, San Lorenzo, 1.45, Defensa y Justicia, 1.33, en Emelec, 1.57, en Cristal, 1.56, en Gimnasia, bueno, que estuvo pocos tiempos, también 1.08, en Garcilaso, 1.96, altísimo. Bueno, repito, lo de Soso, en cómo se llama, al mando de los clubes donde él ha estado, repito, no le ha ido mal o no lo ha hecho mal. En el último, en el último que ha estado, en el último club que ha estado, el Recife, los hinchas incluso decían que era un técnico que podía llevarlos a ganar por primera vez en la historia un título internacional y subirlos a primera división. A ese nivel, entra a las redes sociales de Recife o a las redes sociales de Soso y vas a leer exactamente lo que yo te estoy diciendo, exactamente lo que yo te estoy diciendo. Es una locura, pero es así. La verdad, Soso era el que más se asemejaba a poder llegar a Alianza. Jugaba con 4-2-3-1, jugaba con 4-4-2, jugaba con 3-4-3, juega con 3-5-2, conoce el medio peruano, ganó en el fútbol peruano. Es un técnico que sabe jugar en altura. Era el que más se asemejaba para poder llegar al fútbol peruano y en este caso a dirigir a Alianza Lima. ¿Qué te parece? Alianza Lima tiene nuevo director técnico y es Mariano Soso. Personalmente es de los que estaban los nombres en el bombo, el que más se asemejaba, el que más cumplía los requisitos. Y la verdad que déjame decirte que medianamente estoy contento porque sí me gusta la llegada de Soso. Ahora, del dicho al hecho, hay un arco trecho. Soso tiene que demostrar que este equipo y con los que tiene, con los que estará, va a poder trabajar y va a poder hacerlo bien. Que eso es lo que quiere el hincha de Alianza, que lo hagan bien. Bienvenido Mariano Soso, nuevo director técnico de Alianza Lima que va a estar en este torneo clausura. ¿Crees que Mariano Soso es el indicado para haber llegado a Alianza? ¿Crees que Mariano Soso no es el indicado? La propuesta del contrato de Alianza Lima es por un año y medio hasta finales del 2025. Es la condición con la que ha llegado Mariano Soso a Alianza Lima. ¿Qué te parece la llegada de la incorporación de este nuevo comando técnico? Viene con un comando técnico amplio, tiene, si mal no recuerdo, creo que tiene dos asistentes técnicos. Es Soso, dos asistentes técnicos, ¿cierto? Dos videoanalistas, ahí van cinco. El PF, el preparador de arqueros. Tiene un comando técnico creo que de ocho o nueve personas. O sea, es un comando técnico amplio. Así que viene cargadito Soso, viene bien. Bien, ojalá que vaya muy bien en Alianza Lima. Desde acá apoyamos totalmente la nueva incorporación del nuevo director técnico de Alianza Lima. Yo te quiero leer a ti en los comentarios qué es lo que opinas sobre Mariano Soso. ¿Te parece el indicado o no te parece el indicado? Suscríbete al canal y como siempre mi príncipe de Persia. Arriba Alianza, toda la vida.